Vagando por ahí Muy triste y sin mirar Me detuve a comprar algunas flores Pensando solo en ti Te vuelvo a recordar Pues fuiste tú el amor de mis amores La casa está sin ti Te quise recordar Y la rocía de tu perfume La mesa lista está Pues quiero recordar La cena como era Costumbre No lo puedo evitar Mi llanto empiezo a derramar Al poner la canción Esa que te gustaba más La que dice mi amor Yo nunca te voy a dejar Ironías del amor A mi lado Ya no estás En el florero están Las rosas que compré Motivo del aniversario El que tan solo yo Recuerdo con amor Y que festejo año Con año No sé nada de ti Ni con quien estarás O si tal vez ya me olvidaste La casa huele a ti La casa huele a ti Pues es un día especial Yo brindo y lloro al recordarte No lo puedo evitar No lo puedo evitar Mi llanto empiezo a derramar Al poner la canción Esa que te gustaba más La que dice mi amor Yo nunca te voy a dejar Ironías del amor Ironías del amor A mi lado Ya no estás 할�que tú May作 be too No te voy a dejar La que dice mi amor No te voy a dejar Y que loäng Te voy a dejar